Estad atentos, no perdáis ojo a este super barco. Es uno de los conocidos como megacruceros. Se llama la maravilla de los mares. Es propiedad de la naviera Royal Caribbean International. Mide 360 metros de largo, es decir, solo 20 metros menos que el Empire State Building si le quitamos la aguja. Y tiene capacidad para casi 7.000 pasajeros, además de 2.300 miembros de la tripulación. O sea, casi 10.000 personas. Para que os hagáis una idea, este barco es en conjunto casi un 50% más grande que el Titanic. Que es el estándar histórico de los super barcos. Pero incluso esta mole se va a quedar pequeña si se termina de construir este otro barco. Una especie de ciudad flotante, capaz de transportar a 10.000 pasajeros. Y que tendrá el primer parque temático jamás montado en un barco con la montaña rusa más larga que existe en el mar. Y es que la industria de los megacruceros se ha convertido en la industria de más rápido crecimiento en el turismo mundial. Y se espera que siga superando los récords de pasajeros e ingresos en los próximos años. Pero estas megaestructuras del placer y el relax tienen una cara algo oscura. Atentos al dato de este estudio. Solo contando los cruceros que se mueven por el Mediterráneo, estos producen más contaminación en términos de óxido de azufre que los 260 millones de coches del parque automovilístico europeo. Y en este otro se dice que un crucerista básicamente contamina el doble que si hubiera viajado en avión y usado un hotel. Y tú haciendo malabarismo para comprarte un coche híbrido. Y España es el país más perjudicado con los puertos más contaminados de toda Europa. Pero la cosa no se queda ahí. Está el tema del uso del heavy oil, el petróleo pesado. El descontrol de las aguas fecales. Las condonaciones de multas. O la muerte de grandes cetáceos por el paso de estos enormes barcos. Por citar solo algunas cosas que activistas y organismos internacionales llevan años denunciando de esta industria tan fuera del foco mediático medioambiental. En general a la industria de los cruceros le ha ido bien desde el principio. Es decir, desde el principio que se suele situar a mediados del siglo XIX. Existen evidencias de que en Alemania se ofrecían cruceros de placer alrededor del mundo ya por ahí en 1845. Aunque en general se considera que fue la agencia británica Thomas Cook la primera compañía en organizar cruceros turísticos para las clases pudientes inglesas. Viajar por el mar era un negocio bastante rentable. Aunque la mayoría de los viajes en grandes trasatlánticos no eran de placer por aquellos años. Entre 1891 y 1911 casi 2 millones de personas viajaron en barco haciendo la ruta Inglaterra-Canada. Y aunque todos tenemos en la mente el Titanic, con sus salones de baile, sus lujosos camarotes, bares, fiestas y demás. La realidad es que su actividad no era el turismo. Sino la de ser un medio de transporte, solo que con ciertos lujos para dar gusto a la alta sociedad británica. Por lo que no computaría como crucero. Desde entonces los superbarcos ya se fueron transformando para diferenciarse de una industria aérea que al fin conseguía ser mucho más segura y más rápida. Por lo que los barcos pasaron de ser cargueros adaptados para personas a naves totalmente enfocadas al turismo de lujo para la alta sociedad. Arrancaba oficialmente la industria del turismo marítimo. Un hype que seguiría creciendo y adaptándose a más tipos de bolsillos y clases sociales, claro. Y si crecía el público objetivo, pues los barcos también debían crecer. Pero la cosa es que en las últimas tres décadas la carrera por el tamaño de los barcos se ha desmadrado considerablemente. Hay barcos que incorporan todo tipo de estructuras increíbles, más propias de una urbanización o un polideportivo que de un cacharro que flota por el mar. Pero en este crecimiento la cosa no va de metros, sino de volumen. Desde finales de los años 90 los megacruceros han pasado de medir 270 metros de largo como el soberano de los mares de la Royal Caribbean, que prácticamente medía lo mismo que el Titanic, hasta los 360 metros de la maravilla de los mares, también de la Navidad Noruega. Unos 100 metros de alargamiento, que parecen mucho, pero atentos a lo que ha pasado con el volumen. El soberano de los mares, que es de 1987, pesaba 74.000 toneladas y podía llevar a unos 3.000 pasajeros. Mientras la maravilla alcanza las 236.000 toneladas y puede meter a casi 10.000 personas. Y entre medias, montones de otros cruceros que han aumentado el volumen de su predecesor, rompiendo récord tras récord. Y hoy, todas las navieras que se te ocurran, tienen un megabarco de cerca de 200.000 toneladas, da igual que sea MSC, Costa Cruceros, Aida Cruceros o Carnival. Por supuesto, también la Noruega Royal Caribbean, que opera los 5 megacruceros más grandes del mundo y obviamente los 5 megacruceros más grandes de la historia, con un tonelaje conjunto declarado de más de un millón de toneladas. La razón para este aumento desproporcionado es la eficiencia. Cuanto más grande el barco, más rentable es moverlo. Pero en la otra cara de la moneda, cuanto más grande y eficiente, más sucio. Bueno, muchísimo más sucio, mejor dicho. Los cruceros representan solo una pequeña proporción de la flota naviera mundial, apenas el 1%, pero tienen un impacto desproporcionado en términos de contaminación. Necesitan más combustible que otros barcos por la demanda de energía de los hoteles e instalaciones que transportan, además de para impulsar a los barcos a través del agua. Los cruceros viajan rápido y cerca de la costa, lo que significa que su contaminación se nota todavía más en las poblaciones costeras. Y en los últimos años no paran de acumularse los estudios sobre el enorme alcance de la contaminación que producen. El principal problema es el carburante que usan los cruceros, el heavy fuel oil, o combustible pesado, un subproducto residual generado en la destilación del crudo. Es un 30% más barato que otras opciones y mucho más sucio que, por ejemplo, el diésel de los pesqueros o de los camiones. Aunque no solo lo usan los cruceros, sino que lo usan casi el 60% de los casi 60.000 grandes buques que tienen destino oceánico por el mundo. El combustible de los cruceros puede contener hasta 1,5% de azufre, unas 1.500 veces superior a la del diésel que usamos en nuestros coches y que tan nocivo es. Un compuesto químico que en su forma de gas es conocido por favorecer la formación de cáncer de pulmón y las lluvias ácidas. Y eso a pesar de la puesta en marcha de varias medidas que obligan, por ejemplo, a que los cruceros amarrados en los puertos usen un carburante cuya composición en azufre no supera el 0,1% y que esté almacenado en depósitos separados. Todo esto ha hecho que algunos puertos, como los de Palma de Mallorca, Venecia, Dubrovnik o Alborg, ya hayan negociado límites para reducir la llegada de cruceros, a costa de sacrificar parte del beneficio económico que traen para poder reducir la contaminación en sus ciudades. Pero no todo es polución del aire. Se calcula que un crucero de tamaño medio, de unos 3.000 pasajeros, puede producir más de una tonelada diaria de residuos. De hecho, solo la industria de cruceros es responsable del 24% de todos los desechos producidos por el transporte marítimo. En el foco estarían sobre todo los vertidos. Por un lado, el vertido de aguas residuales, que conlleva la liberación al mar de numerosas sustancias fecales y químicas dañinas para el medio marino. Y por otro, la liberación de aguas de lastre, usadas para la maniobrabilidad del barco, que pueden contener desde aceites a aguas residuales, microplásticos e incluso especies invasoras. Durante los últimos dos años, la organización Friends of Earth ha estado recopilando datos sobre los peores incumplidores de la industria en Estados Unidos. Y aunque han detectado mejoras, ninguna de las empresas fue capaz de salir aprobada. Las navieras se defienden y en julio de 2022 celebraron la primera cumbre sobre descarbonización de la industria. Allí, los miembros de la Asociación Internacional de Líneas de Crucero se comprometieron, por un lado, a reducir las emisiones de carbono en un 40% para 2030 y a llevar a la industria a las cero emisiones de carbono netas para el año 2050. Según dicen, están invirtiendo actualmente más de 25.000 millones de dólares en nuevos buques, en I más D y en barcos cada vez más sostenibles. El caso es que la industria tiene claro que apuntarse a lo ecológico es el futuro para seguir atrayendo a un público cada vez más comprometido con la causa. Incluso hay en marcha un proyecto japonés llamado EcoShip, un proyecto educativo de cero residuos, con un motor híbrido abastecido con energía eólica y solar. En el plano de la aplicación práctica, la industria se está centrando en mejorar los sistemas de purificación de agua, los motores de bajo consumo y el uso de combustibles menos contaminantes. En cuanto a las descargas al mar, las navieras aseguran que el 76% de la capacidad mundial de los cruceros utiliza actualmente ya sistemas de limpieza de gases de escape, conocidos como depuradoras, que cumplen o exceden incluso los requisitos de emisiones atmosféricas. Y por otro lado, está el tema del desarrollo de barcos parcialmente propulsados por GNL, que vendrían a ser lo que los coches híbridos a los coches. Con el GNL se reduciría las emisiones de CO2 en aproximadamente un 25%, con bajos contenidos de azufre y óxido de nitrógeno. Se calcula que la mitad de los nuevos cruceros en construcción ya se están diseñando para funcionar con GNL. Si bien, actualmente son poquísimos los buques en funcionamiento con GNL. Y aún a pesar del esfuerzo que una gran parte de la industria suscribe de estar llevando a cabo, la cosa es que en el sector hay quienes aprovechan cualquier resquicio para hacer las cosas como más les conviene. Como lo que ocurre en la costa de Canadá, donde se está creando una especie de paraíso de la basura para los cruceros que viajan hacia Alaska. Según este informe de marzo del 2022 de WWF, a lo largo de toda la costa canadiense, los barcos están soltando al mar hasta 147.000 millones de litros de residuos nocivos cada año. Es lo que equivale a 59.000 piscinas de tamaño olímpico, según dicen. Y de los grandes incumplidores, hay que destacar el caso de la Princess Cruise Lines, una línea propiedad de Carnival Corporation, la naviera más grande del mundo. En 2018, la Princess se declaró culpable de delitos graves por verter ilegalmente residuos contaminados con petróleo en 2013 frente a la costa de Inglaterra. El caso salió a la luz después de que un ingeniero informara que los empleados a bordo del Caribbean Princess estaban usando un tubo mágico para verter residuos afectuosos en el mar. La multa de 40 millones de dólares fue la más grande de la historia impuesta jamás a una naviera. Si bien en 2019, la Princess fue de nuevo multada con 20 millones de dólares más por seis violaciones, incluido el vertido de residuos plásticos en aguas de Bahamas y la falsificación de registros. La cosa es que la industria de los cruceros vive un ciclo creciente y 2023 se adelanta ya como el año que se volverán a niveles prepandémicos de viajes y de turistas. Y aunque la adopción de tecnologías cada vez más avanzadas puedan mejorar la huella ecológica de estos superbarcos de placer, parece poco sensato que a estas alturas de la cuestión climática nos siga pareciendo buena idea construir y mover ciudades flotantes para ir a visitar ciudades terrestres por el puro placer de hacerlo. ¡Gracias!